El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sostuvo un encuentro con el vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para potenciar nuevos proyectos de investigación antidesastres. Ellos nos acompañan en este esfuerzo y el pueblo nicaragüense lo valora. Y cuantos mejores puentes construyamos ahora, más seguridad a la hora de las inundaciones, porque inundaciones están por todos lados. Japón va a construir cuatro puentes de concreto hidráulico en Nicaragua, en la ruta al Caribe Norte, y otras obras para evitar los efectos de inundaciones y terremotos. Contra terremotos, también contra inundaciones, es muy resistente a la desastre natural. Es que en Japón tenemos todos los tipos de desastres naturales. Entonces tenemos una tecnología cómo aguantar el impacto de los desastres naturales. Un equipo, un grupo de expertos muy organizado, los nicaragüenses y japoneses expertos, están trabajando allí para introducir un sistema de arébota temprana un poco más avanzado. Y ahora usted tiene. Y también yo me estoy informado hoy en el centro que Nicaragua es uno de los países más preparados en cuanto al sistema de arébota temprana. Con el apoyo técnico y de construcción de infraestructura, el Japón se compromete a apoyar a Nicaragua en la optimización de la alerta temprana para multiamenazas.